Que efectivamente nosotros en el Acuerdo Nacional todavía no hemos decidido si vamos a participar o no como bancada, o en este caso como partido político, porque nosotros representamos una organización política, aquí no tenemos que pensar que vamos como bancada, es como organización política. Qué gusto saludar a la congresista Carol Paredes, ¿cómo es usted? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, también un gusto saludarme de esta manera, poder hacer llegar un saludo con diario y fraterno a la región San Martín y a todo el país. ¿Ha discutido Acción Popular el tema de participar o no participar en el Acuerdo Nacional y desde ahí buscar algún mecanismo de consenso cuya expresión concreta sea un gabinete de ancha base? ¿Han pensado participar o han tomado la decisión como APP, que por ejemplo ya dijo ayer César Acuña que definitivamente no va, congresista Paredes? Bueno, el tema del Acuerdo Nacional, la lanzada del Congreso a través de la Presidencia y además, bueno, es parte de Acción Popular también, o sea, y esto no es un pedido de ahora, y este es un pedido de hace buen tiempo, que no se ha podido concentrar hasta ahora. Efectivamente, cuando se habla de esta plataforma, de este espacio de consenso, de este espacio de diálogo, de concertación, es justamente pensando en la gobernabilidad del país, y haciendo también que se respete ese espacio democrático y también ese espacio a la institucionalidad, ¿no? Esto está respeto a la institucionalidad, pero lamentablemente no se ha entendido hasta ahora y no se entiende hasta ahora realmente el verdadero propósito de esta plataforma de la Foro Nacional. Ahora, pero lo del Acuerdo Nacional, siendo así genérico, importante, como usted plantea, tiene que llegar a algunos hechos concretos. Para la famosa gobernabilidad, lo que se espera es que del Acuerdo Nacional salga un gabinete de ancha base. Mi pregunta es, ¿Acción Popular podría participar de ese gabinete de ancha base buscando gobernabilidad y mejor relación, no significa complicidad, mejor relación entre Ejecutivo y Legislativo? ¿Cabe esa posibilidad? ¿Debatieron esa posibilidad congresista? Mira, nosotros exactamente sobre ese tema específico no hemos discutido, pero sí hemos hablado del Acuerdo Nacional. El otro tema también es que nosotros desde el primer momento que asumimos la gestión como congresistas, o sea, en nuestro espacio hemos dicho que vamos a trabajar y dejar trabajar. Pero lo que se ha visto hasta ahora de parte de esta gestión es que no quiere trabajar ni dejar trabajar, no solamente a los congresistas, sino también entre ellos mismos, porque si no hay personas que realmente respondan a esas demandas y necesidades de la población, no se rodean de gente que realmente va a ayudar a solucionar en parte los problemas del país, no quiere acuerdo nacional, no quiere gobernabilidad, no quiere absolutamente nada. O sea, lo que ellos quieren es generar un, yo puedo decir, porque lo que están haciendo es generar un desastre en el país. Yo que estoy en mi semana de representación, acá dice a Martín, a cada lugar que voy lo que te piden son carreteras, y ¿quién tiene que hacer el tema de las carreteras? Es el Ejecutivo, te piden escuelas, centros de salud, seguridad. Pero no la entiendo, ¿cree usted, o tiene información que el gobierno no quiere acuerdo nacional? ¿El gobierno no va a participar del acuerdo? Entiendo que ese es un compromiso del presidente con Perón Reto. Pero lo que te estoy diciendo son dos cosas. Hemos conversado nosotros sobre el acuerdo hace mucho tiempo, es decir, que se ha lanzado, ese es uno. Dos, te estoy diciendo que efectivamente nosotros en el acuerdo nacional todavía no hemos decidido si vamos a participar o no como bancada, o en este caso como partido político, porque nosotros representamos una organización política, aquí no tenemos que pensar que vamos como bancada, es como organización política. No hemos conversado, porque sería mentirle. Tercero, personalmente, y te hablo ya como persona, yo no creo en este gobierno nacional que quiera esa plataforma. No, porque si quisiera, no estuviera ninguneando, no solamente a los partidos políticos, sino a la propia iglesia. O sea, ellos no quieren absolutamente nada, lo que ellos quieren es justamente, lo que te, nuevamente lo vuelvo a decir, es generar mayor desastre en el país, generar mayores conflictos sociales, y hace parecer que ellos no tienen la culpa si no se paran justificando en cada cosa que salen a decir. Y mejor, este, promotor de todo esto, tú lo tienes al premier, ¿no? Cada cosa que sale a decir no es para unir, no es para concertar, no es para dialogar. Entonces, ¿de qué plataforma, de qué acuerdos nacionales estuviéramos hablando, cuando realmente las personas que deberían estar interesadas en hacer que este acuerdo nacional se concrete, o esa plataforma se concrete, y que se genere la gobernabilidad en el país? Es el gobierno. Ahora, en el Congreso hay cinco, cuatro mociones de interpelación, y probablemente una quinta por ingresar anunciada ayer, o antes de ayer, por Montoya, Jorge Montoya, el vocero de Renovación Popular, para interpelar al ministro de Salud. Pero ya está la moción de interpelación para el ministro del Interior, ya está la moción de interpelación para el ministro de Energía y Minas, ya está la moción de interpelación para el presidente del Consejo de Ministros, y hay un ministro adicional que se me va, Tania, que está pendiente también de interpelación, pues son cuatro los que tienen pendientes de interpelación. ¿Cuál va a ser la posición de Acción Popular en estos temas de interpelación congresista? Mira, nosotros como Acción Popular, aquí sí ya se define prácticamente por bancada, yo no te puedo responder a nivel de bancada, yo puedo responder de manera personal, yo seguramente voy a apoyar este espacio de, estas pedidas de interpelación, de repente casi en todos, exactamente, porque efectivamente yo no me siento representada, no se siente la presencia del Estado, y principalmente en la región. Ahora, siendo cuatro ministros para interpelar y un quinto ministro, ¿no debería más bien ya hacerse una interpelación y solicitar de alguna forma un cambio de gabinete? ¿Usted estaría de acuerdo por un cambio de gabinete, una renovación del gabinete, que se vaya el señor Torres y de repente algunos otros minutos y se refresque el gabinete ministerial? ¿Eso le generaría alguna esperanza a usted y al bloque parlamentario de Acción Popular? Este, yo soy una mujer de fe, pero yo ya estoy cargando la fe en este gobierno. Nosotros hace tiempo que hemos pedido que haya este cambio de gabinete, que se empiece a tener los mejores cuadros de un gabinete. O sea, de verdad, para serte sincera, yo no espero cosas grandiosas de su gestión. Y cuando nosotros pasamos al tema de la interpelación es porque justamente no está siendo de alguna manera escuchada, no solo las propuestas del Congreso, sino también las personas común y corriente que están viviendo y la están pasando mal, están pidiendo no solamente el cambio de gabinete, incluso una buena parte de la población está pidiendo la renuncia del presidente, porque no está gestionando como se quisiera. Bueno, la verdad es que una buena parte de la población está pidiendo que se vayan todos también, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? O sea, que se vaya el presidente, pero también que se vaya el Congreso. Pero también, o sea, yo sí puedo decir, en estas últimas dos semanas y media que ha pasado, no he visto ese temperamento con mucha fuerza, porque sí antes estuvo que nos vayamos todos. En estas últimas movilizaciones las cosas han estado divididas, o sea, el país está totalmente dividido, así es que no podemos hablar de un 100% que dice que nos vayamos todos. Incluso están indicando que el Congreso es la única posibilidad que pueda responder, no solamente a esta gestión, sino también que pueda generar alguna estabilidad también. Pero ahí tenemos que tener también el soporte de la ciudadanía. El problema es que el Congreso todo el tiempo han dicho que es, o sea, que es lo peor. Pero cuando nosotros lo que estamos haciendo personalmente, puedo responder es que nosotros buscamos que las cosas fluyan de la mejor manera. Nosotros estamos para fiscalizar que a mucha gente no le agrada. Sí, sí, sí. Lamentablemente no entiende mucha gente que nosotros estamos para cuidar los intereses de la población, no los intereses de grupos pequeños. Pero el día que entienda realmente el verdadero rol, y además también nosotros... Pero también se hace un poco... Sí, pero también se hace un poco difícil de entender cuando uno ve algunas cosas. Yo le voy a plantear solo un tema. Nosotros no estamos para arrepentir intereses particulares, pequeños, acaba de decir usted. ¿Cómo se entiende que la Comisión de Energía y Minas, con votación favorable de Acción Popular, acaben de aprobar una norma, que seguramente será dictamen y pasará a discutirse en el Congreso, en el Pleno, para que le prorroguen automáticamente, yo digo la expresión, quizá no guste, le regalen 10 años a los concesionarios petroleros, cuyos contratos están venciendo el próximo año, el 2023, el 2024, y que podría dar una oportunidad para que Petro Perú explote de manera completa, o de manera parcial, esos lotes, y tengamos a la refinería de Talara, que le ha costado a usted y a mí, más de 6 mil millones de dólares, refinando petróleo más barato que lo que ahora las concesionarias le venden. ¿Cómo se explicaría eso, por ejemplo? O sea, ¿desde qué reflexión un congresista le puede decir, quédate 10 años más, así de gratis, sin ningún tipo de condición, en una aprobación de postregación o de prolongación y extensión express parlamentaria? Mira, yo he sido de las personas que he firmado esa propuesta de ley. Esa propuesta de ley ha pasado a la comisión, pero eso no quiere decir que ya está aprobada, y eso también hay que aclarar, eso no está aprobada, eso va a pasar al Pleno, y el Pleno decidirá si se aprueba o no se aprueba. Personalmente, yo no estoy de acuerdo en que nosotros sigamos monopolizando, y además también generando este tregua para, teniendo la posibilidad de hacer los cambios necesarios, no se haya hecho. Entonces, por ejemplo, yo firmé esa propuesta de ley, porque yo confío que ahí seguramente el presidente de la Comisión de Energía y Minas, que es el co-religionario, saldrá a decir cuáles son los beneficios, o realmente si lo que están diciendo es verdad, o lo que están diciendo es falso, o no sé. Pero hay que ver la realidad simple, ¿no? Y uno se da cuenta que favorece solo a un grupo de empresarios. Efectivamente, pero no se puede decir que ya está aprobada. Ok, eso está claro. O sea, no puede decir que, o sea, y ahí también hay que ser claros. La comisión puede dictaminar a favor por unanimidad o por mayoría, pero el que decide es la mayoría del Pleno. Correcto. Entonces, no se puede decir que ya está aprobada, y ahí incluso yo tomaré mi propia decisión también. Correcto, una cosa final. Si usted perjudicando al país, yo digo, no va a esta propuesta de ley porque no podemos seguir en esta situación. Ok, revíselo bien y ojalá llegue a una buena conclusión. Por supuesto, usted dará cuenta de su voto a sus electores, pero una cosa final. Se aprobó ayer en el Consejo de Ministros el tema de la castración química. Hoy día se presenta el proyecto de ley al Congreso de la República. No sé qué trámite le dará el Congreso de la República en términos de tiempo. Llegada la discusión, usted o Acción Popular, votará a favor o en contra de la castración química aprobada ayer como proyecto en el Consejo de Ministros? Mira, personalmente, yo no estoy a favor de ningún violador. El violador tiene que ser castigado como se merece. Pero lo que nosotros no podemos hacer es generar propuestas de ley, o que a mí se me ocurre, es más, ni siquiera yendo a solucionar las verdaderas causas del problema. O sea, castrando a una persona. Estamos solucionando el problema de violencia, el problema de violación a las niñas y niños de nuestro país. No es así. ¿Por qué ese gobierno, en vez de estar justamente dando incluso algunas propuestas que no van a ser la solución? Porque nosotros tenemos que entender que las personas que actúan de esta manera son personas que ya están enfermas. Y no están enfermas en una parte de su cuerpo, están enfermas desde su cabeza. Todo lo tienen en la cabeza. Y nosotros no empezamos a trabajar lo que es la salud mental. No empezamos a trabajar realmente el tema de la educación. Es más, nosotros no estamos hablando solamente del tema de la violencia en estos tiempos y en estas épocas de COVID. Nuestro país ha sufrido enormes problemas de violencia política hace más de 40 años. Y nuestra gente no ha sido curada, ni siquiera ha sido el de tomar en cuenta. Nosotros venimos arrastrando, de acuerdo a la historia, prácticamente situaciones violentas. Espero que nadie, nadie, ninguna gestión, se ha preocupado, sinceramente, en mejorar las condiciones de estas personas. No han sido las regiones de mayor violencia. No han sido las regiones de la zona andina, una buena parte de nosotros de la zona celva. ¿Y cuántas de estas personas han migrado a diferentes partes del país? ¿O cuántas han migrado a diferentes partes? Entonces, cada una ha venido con su historia y cada una ha venido con sus problemas. Y eso es lo que nos ha dado en potencia. Pero, sin embargo, nosotros pensamos que solamente castrando a las personas que han violado con esas resoluciones problemas. Ok. Gracias, congresista. Me queda clara, por supuesto, su opinión, su punto de vista. Carol Varese no va a respaldar definitivamente esta norma. Acaba de dar sus explicaciones con las que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero esa es su posición. Ha sido muy gentil, congresista. Muchas gracias. Gracias.